Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Está a mi lado el profesor Ciro Medrano. Profesor, muy bienvenido al programa. Gracias, gracias pues. Sinceramente, aprovechando esta ocasión para poder hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Bueno, sabemos que ha comenzado un campeonato muy importante, que es la Copa Gobernación. Bueno, coméntenos un poquito sobre este campeonato. Bueno, este campeonato que lo organiza la Gobernación, y ya es por segunda versión, pues es un campeonato donde da la posibilidad a todos los chicos de barrio, colegio y equipos que no son de la Asociación Cruceña de Fútbol puedan estar en este torneo para mostrar los nuevos jugadores con aspiraciones para poder estar integrando las selecciones de diferentes equipos. Pero la Academia está participando con cuatro equipos, en la Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, para confraternizar primero, y también dentro de lo que es la competición, ir dándole esa formación a las categorías que es donde queremos apuntar, para ver ese deseo de ese chico que ha venido a la Academia de los barrios o de los colegios, pueda, pues, demostrar sus cualidades y sea tomado en cuenta en las futuras selecciones de la Academia. ¿Cuál es el objetivo de este campeonato? Bueno, el objetivo de este campeonato, como decía, es la participación de diversidades de chicos que no tienen la posibilidad de participar en equipos que participan de la ACF. Este campeonato es para mí muy bien, de buen criterio, porque le da la posibilidad a todos los chicos formar sus equipos como era antes, jugar con ellos en este torneo, competir, y, pues, aquellos que se destacan, pues, pueden ser becados, ¿no? Este, nosotros estamos para eso, para becar, entonces, este, creemos de que es la oportunidad que tienen ellos de mostrar en competición sus cualidades y sus condiciones, tanto técnica, táctica o dentro de lo que es el posicionamiento en cada lugar que ellos desempeñan para tratar de ganarse un puesto. Como digo, este, es un torneo muy encomiable para estos chicos que van a mostrarse hoy en día y van a mostrar ellos sus condiciones para poder ser tomado en cuenta ya en los diferentes equipos. Este campeonato beneficia mucho a las personas que quizás no pueden estar en un equipo. No, este, participan, participan, pues, chicos que verdaderamente están en los barrios, olvidados, si se quiere decir, porque, no digo olvidados, que no juegan, juegan, pero ellos no tienen la oportunidad, hoy es su oportunidad, se la da la gobernación y también la Academia de Fútbol Tahuiche Aguilera, porque mostrando las condiciones pueda, este, tener él la posibilidad de engranar, de estar en la, en los diferentes equipos que tiene la, la, la academia para ya hacer sus selecciones posteriores. ¿Cuándo estaría finalizando ya este campeonato? No, este campeonato está finalizando en el mes de septiembre, si es que no hay, pues, mal tiempo, lluvias que postergan, se cree que puede terminar a fines de septiembre, pero ya comenzamos, o sea, ya se comenzó esta semana pasada, este fin de semana, y luego ya se continúa hacia adelante. Entonces, este, va a ser un campeonato, como hizo, como digo, muy dinámico y sobre todo, mostrar esos nuevos talentos que están escondidos en los barrios y que hoy, en los colegios o en los barrios, tienen la posibilidad de mostrarse en este torneo, que los va a motivar muchísimo y nosotros vamos a tratar de mirarlo para poder becarlo también. Muy bien, aquí finaliza esta entrevista. Gracias por seguirnos y muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Muy agradecido. Bueno, pues, y seguimos hablando de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Yo soy Andrea Royos Redondo, quien los acompañó. Muchísimos besos para ustedes. Que tengan muy buen fin de semana.